Pasó el parón internacional, era el momento de volver al ruedo y cuando todos pensábamos que enfrentar al Watford podía ser un antes y un después para el Manchester United en una temporada de muchos puntos bajos, sucedió lo inesperado. Salen goleados ante el equipo que es decimoquinto lugar de la tabla de posiciones y su técnico Ole Gunnar Solskjaer despedido. Por los momentos estará Carrick al mando del Manchester United pero Cristiano se queda huérfano y nos preguntamos quién podrá salvar a los Diablos Rojos. Tengo a José del Valle y a Barak Feber para hablar de lo que está sucediendo con este equipo en la Premier pero también en la Champions League porque hay fecha esta semana y porque lo más importante sigue todavía en juego. José, ¿qué hacemos con el Manchester United? Dame razones para creer en quién pueda ser el próximo director técnico que los rescate. Hola Caro, hola Barak, saludos para ambos. Razones para creer el plantel que tiene el técnico que llegue a su disposición es que es un súper plantel. El Manchester United ya tenía una muy buena plantilla y este verano llevaron a Barán, campeón del mundo, futbolista de jerarquía que venía del Real Madrid. Llevaron a Cristiano Ronaldo, Caro, a Mr. Champions, el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Llevaron a Sancho, realidad y una gran proyección a futuro. Una de las grandes promesas del fútbol británico que con el Borussia Dortmund la rompió. Mantuvieron a Cavani que se decía que podía salir en el pasado mercado de verano y no fue así. Solskjaer, el principal responsable, aquí la pregunta no es por qué lo echaron, por qué se tardaron tanto. Es un técnico que sumó fracaso tras fracaso. Recibió la oportunidad de dirigir este equipo por lo que hizo como futbolista, porque como técnico no tenía pergaminos, no tenía credenciales. Pero a su favor, Sancho jugó poco, Barán lesionado, Cavani también lesionado. O sea, tampoco él sale a la cancha a jugar los partidos y a ganarlos. No, pero con esta plantilla que tiene, por favor, el principal responsable en sí, lugar a dudas, Ole Gunnar Solskjaer. La temporada pasada fue lo mismo, a ver, pierde una final contra el Villarreal. Gran partido de Unai Emery, como lo planteó, le ganó el juego de ajedrez. Pero cuando usted repasa la plantilla, el Manchester United tiene más calidad. Verlos en la octava posición, que por delante esté el Tottenham, el Wolverhampton, el Arsenal, el West Ham, es increíble. Perfecto. Entonces, ¿qué es Zinedine Zidane, Barak Feber? ¿La pieza perfecta que le falta a este rompecabezas? No creo. Honestamente no creo. Sería interesante, será divertido comprobarlo. No lo veo así. Mi sensación es que Zinedine Zidane es un técnico de un contexto muy claro y ese contexto es el Real Madrid y lo que le permitió, a pesar de que el equipo, durante la mayor parte de las dos gestiones de Zidane, no jugó al límite de sus posibilidades, sí que en esfuerzos muy constantes, en momentos muy enfocados, logró victorias que le permitieron no solamente ganar tres Champions mega históricas, sino además dos ligas en un contexto donde el Real Madrid hace mucho, que no podía celebrar ligas y mucho menos el mismo año que la Champions. Quiero decirte con esto que no quiero decir, como muchos otros van a entender, que lo de Zidane fue casualidad en el Real Madrid, pero sí encontró un escenario muy idóneo que no se va a encontrar en el United. También va a tener un gran plantel, ahí tiene razón José, en caso, estamos futuriando, en caso de que le convenzan porque, como dices, ha trascendido que no es que el Manchester United se lo piense, sino que más bien es Zidane el que se lo está pensando. Sí creo yo que cuando ves jugar al Manchester United, independientemente del desastre que ha sido esta temporada, esto va de largo, inclusive la temporada anterior donde fueron segundos, tú ves jugar al Manchester United independientemente del resultado, ves jugar al Chelsea, ves jugar al City, ves jugar al Liverpool y ves en el Chelsea, ves en el City y ves en el Liverpool, además de grandes jugadores, grandes entrenadores, grandes ideas puestas en escena. Es algo que no vi en el Manchester United de Solskjaer y es algo que no creo que veamos en el Manchester United de Zidane, si es que alguna vez existe tal cosa. No es ese tipo de técnico. Entonces, si pensamos en que el Manchester United por plantel ya puede competir con los tres más grandes, que ahora mismo son Chelsea, siguen siendo Chelsea, Liverpool y el Manchester City, la dirección técnica de tipos como Tuchel, como Pep Guardiola y como Jurgen Klopp, a mí me parece que no está al alcance de un súper histórico en títulos, pero no en la forma de hacer jugar a sus equipos como es Zidane. Ok, entonces, ¿qué es lo que, a tus ojos, José, qué le conviene a este Manchester United? Porque es que el timing está muy incómodo, es noviembre, es noviembre, y estamos hablando de que podemos tener mejores ideas cuando son las ventanas, ¿verdad?, de fichaje también para fichar un entrenador para una nueva temporada. Sí, yo entiendo perfectamente los argumentos de Barak, pero yo sí pienso que Zidane puede ser una solución, porque si algo ha hecho bien Zinedine Zidane es maximizar los muchos recursos que ha tenido como entrenador. En un equipo como el Manchester United, lo primero que hay que tener es una mano izquierda, hay que tener ascendencia sobre los futbolistas, y Zinedine Zidane, con las tres Champions que tiene como entrenador, más todo lo que ganó como futbolista, es un entrenador que impone respeto, es un futbolista que puede ser seguido por todos los jugadores. A ver, Paul Pogba, que lastimosamente se lesionó con la selección de Francia, es un tipo complicado, pero yo creo que con un Zinedine Zidane al lado podemos recuperar la mejor versión de Pogba, esa versión que vimos en la Juve, esa selección que hemos visto en la selección nacional de Francia, Cristiano Ronaldo, Varane, lo conocen muy bien, me parece que sería una situación donde todos podrían ganar. Ahora, es lo que quiere Zidane, quizá él está esperando el Paris Saint-Germain, dependiendo cómo le va Pochettino, quizá él está esperando la selección de Francia, después de que termine el Mundial de Qatar, no sé qué es lo que piense o cuál es la hoja de ruta de Zinedine Zidane, pero el Manchester United necesita eso, un entrenador con pergaminos, Solskjaer no los tenía caro y por eso cada decisión que tomaba siempre lo cuestionaban los futbolistas, la afición y también el periodismo deportivo. ¿Y qué necesita Cristiano Ronaldo? ¿A quién necesita el portugués que llegue al banquillo? Uf, Zidane sería fantástico para Cristiano, ¿no? Lo conoce muy bien. Además, Zinedine Zidane fue el primer entrenador en hacerle entender a Cristiano Ronaldo que tenía que rotar, que en algunos partidos tenía que salir. Cristiano Ronaldo como Messi son tipos tan competitivos que lo quieren jugar todo. ¿No es este Manchester United cristiano dependiente? Bueno, en algunos partidos lo ha sido, pero yo creo que tiene plantel, ¿no? Hay momentos puntuales donde vale rotar, donde vale descansar. Cristiano Ronaldo ya no tiene 30, ya no tiene 25 años. Tiene 37, ¿no? Barak, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué le conviene al portugués? No, al portugués le conviene tener un buen entrenador que no ha tenido hace rato, ¿no? Porque no lo tuvo en Solskjaer, no lo tuvo en Pirlo, y sus dos últimos torneos colectivamente han sido desastrosos. Más allá de que él mantiene ese ritmo goleador que le sigue caracterizando a esta edad. Si le preguntas al portugués, me imagino que le daría el visto bueno a Zidane. Lo que necesita el Manchester United es un entrenador que pueda hacer que este equipo, independientemente de la figura de Cristiano Ronaldo, funcione. Y que no tenga que aferrarse a los momentos que te puede dar todavía el portugués, que a la larga van a ir en tu contra. Porque ahí está la mejor prueba, ¿no? Lo que han sido los últimos dos años de Cristiano Ronaldo, a nivel individual, impecable. Ha mantenido la forma, fue campeón goleador en la última temporada en la Serie A en el Manchester United. Nadie, pero absolutamente nadie, se atrevería a acusar el rendimiento de Cristiano Ronaldo. Y sin embargo, ¿para qué ha servido colectivamente? Para nada. Para que la Juventus se metiera sin Cristiano Ronaldo en el último partido de Liga de Carambola en la Champions League, en ese cuarto lugar en la Serie A, y para que el United esté en la media tabla de esta temporada en la Premier. Entonces, necesitas un técnico que, con todo este plantel, que es vasto y que es muy bueno, te genere ideas en las que Cristiano Ronaldo pueda hacer la cereza del pastel. La cereza del pastel puede seguir siendo, pero hay que hacer ese pastel. Y vaya que tienes a futbolistas como para una base con Bruno Fernández, con Pogba, con la defensa de la que ya hablamos, por más problemas que tenga en la saga el Manchester United. Debería, una vez que Varane se recupere, tener mucha mayor solidez. Tienes a un De Gea que parecía enterrado y que está viviendo un muy buen momento otra vez contra todas las expectativas. Tienes futbolistas a los que no se les sacó jugo en la época de Solskjaer, empezando por Van de Beek, que llegó tras una inversión muy fuerte procedente del Ajax. Tienes a otro veterano, además de Cristiano Ronaldo, como Scabani. Y puedo seguir hablando porque todavía no mencionaba todo el talento diferencial que tienen las bandas, porque tiene a Jadon Sancho, porque tiene a Rashford, porque tiene a Greenwood. Tiene jugadores muy jóvenes que necesitan un gran entrenador. Los grandes entrenadores tienen trabajo, la gran mayoría de ellos. Y ese es el tema principal. Yo me imagino que para cuando el Arsenal visite Old Trafford el próximo 2 de diciembre, ya tenemos o tendremos una idea de si Carrick sigue como interino y lo ratifican, o hay un nuevo técnico en el banquillo de los Diablos Rojos. Pero ahora lo que viene es el partido de Champions en Villarreal, José. Un partido de alto riesgo contra el equipo que les ganó la final de la UEFA Europa League, contra un equipo que sí tiene un gran entrenador, un tipo que maximiza los pocos recursos que tiene a su disposición, un Villarreal que tiene una clara idea de juego, contra un Manchester United que está en una situación complicada, los malos resultados. Aunque, viendo la tabla de posiciones, tiene la suerte, y me lo decía Barak, que en la última jornada se van a enfrentar Villarreal y Atalanta. De igual manera, el Manchester United no debería de llegar a esa última jornada dependiendo de otros resultados. Pero sí es un partido de alto riesgo. Dejar a Carrick, claro, me parecería más de lo mismo. Era el asistente técnico de South Jair. ¿Por qué le van a dar la chance? Por lo que hizo como futbolista. Porque fue integrante de esa gran camada ganadora que con Sir Alex Ferguson lo ganaron prácticamente todo. Muchos equipos están en busca de su Pep Guardiola, de su Zinedine Zidane. Pero esas son las excepciones a las reglas, Caro. A mí me parece que estos equipos necesitan entrenadores más probados, más consagrados. Pero en ese partido contra el Villarreal que usted dice, yo lo veo como de alto riesgo. Creo que el Villarreal perfectamente puede sacar la victoria. Y lo más improbable es lo que vaya a suceder. Porque todos en ese grupo Efe Barak están vivos. O sea, nadie está eliminado, si sacamos las matemáticas. Pero estrenar entrenador en su visita al Villarreal con el que comparte el liderato, con dos puntos de ventaja sobre el Atalanta, en un duelo que catapultaría al ganador, a los octavos, y dejaría al perdedor, digamos, que al borde del colapso. Yo creo que un empate dirigiría el grupo a un cierre explosivo de cara a lo que va a ser lo último que se juegue en esta fase de grupos. Sí, probablemente el empate te lo firmaría cada integrante del plantel. Tomando en cuenta, además, que cierran contra el Young Boys, un equipo muy competitivo, sobre todo jugando en Suiza, pero que si va a Old Trafford y el Manchester United no le gana al Young Boys, entonces no tiene absolutamente nada que hacer en octavos de final. Esa es la suerte que tiene el Manchester United en un grupo dentro de la complejidad que tiene prácticamente cada grupo de la Champions League. Tú el día del sorteo veías, bueno, Villarreal y Atalanta. Muy buenos equipos. Los dos son contendientes a jugar semifinales de la Champions League. No, ni Atalanta ni Villarreal lo eran. Son animadores, nada más. Young Boys, mucho menos. Es un grupo que lo comparas, por ejemplo, con el del Manchester City, y te das cuenta, el United tuvo suerte en el papel. A la hora buena, llega el partido contra el Young Boys y lo pierden. Llega el encuentro en Old Trafford contra el Atalanta y le dan la vuelta de milagro, y más que milagro, gracias a la obra y gracia de Cristiano Ronaldo. Y por eso tiene cierta comodidad el Manchester United en esta fase de grupos de la Champions, donde también han estado muy condicionados por un juego muy pobre. Y el hecho de que Carrick dirija este partido, pues no creo que contra Villarreal marque mucha diferencia, porque no se observaba, por lo menos desde lejos, y por las reacciones que tenían los propios futbolistas tras la derrota contra el Watford, que hubiese un mal ambiente en el vestidor, que le estuvieran tendiendo la cama, como se suele decir, cuando un equipo con mucho potencial no tiene buenos resultados. No, lo que pasa es que no entendían al entrenador, lo que pasa es que no sentían que era un tipo capaz, pero nunca trascendió para nada, y por el perfil del técnico me sorprendería mucho que de repente el Manchester United tenga un cambio de actitud, como suele ocurrir cuando un equipo está harto de su entrenador y llegue quien llegue, juega mejor. No, yo creo que querían a Solskjaer como persona, lo estimaban, pero como entrenador, pues no les ayudaba. Ya, no era suficiente, se quedaba corto. Bueno, señores, muchísimas gracias. Veríamos qué depara el banquillo de los Diablos Rojos en lo que sigue de temporada.